¿Qué es la propiedad intelectual? 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 ¿Por qué tenemos que hablar de propiedad intelectual? ¿Por qué los estados encuentran las necesidades de crear un régimen jurídico diferente a la propiedad común? Bueno, la respuesta a eso precisamente la tenemos en espacios como estos, porque no es lo mismo hablar de una creación del ingenio humano, hablar de un carro, hablar de una casa, hablar de cualquier bien. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad intelectual? Entonces cuando nace la imprenta y nos permite acceder a la obra literaria, impresa, bueno, teníamos más control. El editor podría efectivamente definir el número de ejemplares que podían distribuir o que podían existir en el mercado, pero si avanzamos muchos años y llegamos a la era digital, al internet y a todo esto, ahí sí que aparece una caose para buscar el control. Pues efectivamente la necesidad de hablar de la propiedad intelectual, nace de esa búsqueda incesante por entregar un control de las creaciones del ingenio humano a sus creadores. Bien, por un lado, pero por el otro también nace como un incentivo y ya lo veremos y allí es donde quiero que tal vez Adrián y Leandro me decían, bueno, vas a tener situaciones que van a llevar a la discusión. Bueno, bueno, y si no elevamos las discusiones filosóficas en la academia, ¿en dónde será? Discutamos un poco más del tema. Pero entonces lo primero es entendamos que son dos sistemas diferentes y que gracias a que son dos sistemas diferentes se crean unas normas puntuales que buscan aterrizar en las diferentes legislaciones nacionales la mejor forma de protección. Y miren ustedes que a diferencia de otros sistemas jurídicos de origen internacional, los derechos de autor en particular nacen no de abogados, nacen precisamente de los creadores, quienes por allá en las últimas décadas del siglo antepasado, de los 1800, se pusieron de acuerdo, entre ellos Víctor Hugo y en algún ejercicio entre Francia y Europa de esas épocas, se empezaron a preguntar ¿y por qué no llevan sus obras por fuera de Francia? Y no, pues ¿para qué voy a llevar mi obra fuera de Francia si me la van a copiar, me la van a destrozar, me la van a utilizar y yo no voy a poder hacer nada? Y empezaron a discutir entre ellos la necesidad de crear ese sistema internacional que les brindara las herramientas para poder defender lo que ellos consideraban era su derecho más sagrado. ¿Qué era cuál? El derecho sobre lo que ellos generaban intelectualmente. Bueno, allí para no hacer muy extensa esa prehistoria del derecho de autor, viene el convenio de Berna para la protección de las creaciones artísticas y literarias, que incluso hoy se encuentra vigente tantos años después, incluso Colombia que fue uno de los principales promotores, promotores porque alguno de los literatos colombianos, José María Torres de Caicedo, Estuvalla, vino a ratificar ese convenio en el año 1987, aunque nuestras normas ya las incluían. Bien, eso es historia solo para contextualizarnos. Y hay un principio básico en la tecnología, ¿no? Y es que el software falla. Y aquí ya volvió. Bueno, y entonces, como la naturaleza, las creaciones humanas son tan disímiles o tan diferentes como personas hay en este mundo, la propiedad intelectual empieza a especializarse definitivamente desde las diferentes visiones, desde las diferentes creaciones y desde los diferentes usos que les vamos a dar a las creaciones. Si ustedes ven, esta es una imagen que siempre pongo a propósito de la siguiente frase. Y es, los voy a invitar a que mentalmente hagan el siguiente ejercicio. Y entonces, el detonante es Don Quijote de la Mancha, ¿listo? Ubíquense en Don Quijote de la Mancha. Y lo que les quiero llevar es a... Si nos pusiéramos a hacer un ejercicio creativo de pintar, de sacar una hoja y escribir, y les dijera lo siguiente, Don Quijote pelea con los molinos de viento. ¿Qué aterrizamos? ¿Cómo lo dibujarías tú, Julia? Eh, Sandra, ¿cómo lo dibujarías? Don Quijote pelea con los molinos de viento, es lo único que te voy a decir. Un molino. Y Don Quijote y la espada. ¿Quién lo dibujaría diferente? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, ¿cómo lo dibujarías tú? ¿Igual? ¿Qué, Sandra? Sí, pero no. No, ya bueno. Ah, no, entonces. Pues no sé, yo me imaginé el molino y el Quijote con la lanza. Ajá. Su armadura, pero aparte yo ya lo estoy imaginando detrás del valle. Armadura, valle, nube, el caballo. ¿Qué otro elemento tendríamos? El caballo. El caballo. No, pero el Quijote siempre va con Sancho, acompañado. Y así, podríamos irnos uno a uno con cada uno de ustedes y llegaríamos a un ejercicio de creación diferente. Porque la materialización de esa idea nos lleva a resultados parecidos, similares, con puntos en común, pero necesariamente con una materialización especial a partir de la forma como cada cual desarrolló su proceso creativo. Esta imagen, que es tomada de internet claramente, para efectos educativos, ¿no? Ojo. Aterriza, no sé, ¿cuántas caras ven allí? Díganme, ¿qué elementos ven en esa imagen? ¿Cómo? Vemos un caballo. ¿En dónde está el caballo? Vemos un caballo. Vemos, ¿en dónde los molinos? Ah, en los pelos, los molinos. ¿Qué más vemos? ¿Cómo? La lanza. Ah, ¿eso no era el bigote? Ah, ve, es la lanza. ¿Qué más? Otra cara. ¿Dónde? ¿Acá? 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 En todas partes. ¿Qué más vemos? ¿Quién vio a Sancho? ¿Cómo? En los hombros, hay otras caras. ¿Quién vio a Sancho? ¿Dónde está Sancho? El que está picando el ojo derecho. Bueno. Y si ustedes ven, a partir de una imagen, hay mil creaciones. A partir de una creación, se pueden generar mil creaciones. Y dependiendo del detonante que ustedes tuvieron, Don Quijote peleó con los molinos de viento, algunos vieron más la lanza, algunos vieron los molinos, algunos vieron las nubes, algunos otros en este ejercicio, que siempre lo hago en clase, dicen, no, lo que pasa es que Don Quijote no pelea en realidad con los molinos de viento. Es una alegoría a las mentes y a la situación del mundo. Bueno, y desarrollan toda una teoría filosófica a partir de su conflicto con la realidad, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decirles que las normas de propiedad intelectual y en particular las normas de derecho de autor buscan precisamente aterrizar esas diferentes visiones de la realidad a través de ese proceso mental creativo que ustedes desarrollan y materializan y expresan a través de. Ahora, si aterrizamos eso, ese ejercicio, a nuestra realidad, a nuestras bibliotecas, al libro electrónico, a las creaciones, pues tenemos que ver necesariamente dos posiciones, ¿cierto? Por un lado tenemos las posiciones de los creadores, quienes dirán, por favor, protección pura y dura, porque es que yo no creo para que me den una palmadita en la espalda. Los editores que teníamos ahora no están invirtiendo recursos para plataformas digitales, para generar repositorios y demás, para que les den una palmadita y los aplaudamos en los eventos. No. Ellos están desarrollando una serie de inversiones porque esperan recuperar, con un precio razonable seguramente, todas estas inversiones. Ah, bueno, pero por el otro lado tenemos a los usuarios, que nos dicen que, no, 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 un momentico, cuál propiedad intelectual, cuáles derechos de quién, aquí no hay de eso. El conocimiento tiene que ser libre y como tiene que ser libre, hágame el favor y abolen todas las normas que generen barreras al acceso al conocimiento. Y esa disyuntiva es la que falsamente, disculpen, es mi posición, no la de la universidad, nos han vendido en todos los escenarios. Esta misma discusión la tuve hace algún tiempo en la Biblioteca Nacional de Colombia, cuando era funcionario público y al otro lado tenía una de las fundaciones que promueve el ejercicio de los derechos libres en Colombia, que es la Fundación Carisma, muy seria y muy, digamos, estudiosa en la materia, pero teníamos la posición de, para mí no hay ninguna disyuntiva, es gracias a que los creadores están protegidos, que los usuarios efectivamente pueden tener acceso, es gracias a que el autor tiene la facultad de decir, ve, ¿sabes qué? Para la universidad del Cuyo yo no les voy a cobrar nada porque yo me gradué, hice mi grado o mi pregrado acá y quiero aportar. Pero por el otro lado dicen, y no sé, porque es que entonces cuando usted no quiera, ¿qué? ¿nos vamos a privar del conocimiento? ¿nos tenemos que privar de las formalidades? ¿nos tenemos que privar del avance a la ciencia, a la cultura y a la investigación? Insisto, para el suscrito no hay tal disyuntivo porque si no existiera hoy la propiedad intelectual no sé qué tanta cantidad de creaciones tendríamos en las diferentes áreas del conocimiento. Argentina es por excelencia uno de los países que más produce científica y académicamente en revistas, en libros, etcétera. Colombia viene ahí, ahí va, México y en Europa ni qué decir. Bien, ahora, sentémonos con un autor, con un investigador que vive, que suspira la investigación científica que todos los días se está escribiendo a que le digamos, ¿sabes qué? ¿cómo es gratis el nombre? Verónica. Todo lo que tú produzcas de aquí en adelante es gratis y se lo tienes que entregar a todo el que te lo pida. ¿estás de acuerdo? Ok, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Ah, pero, ¿y por qué pero? Pero si es gratis y que todo el mundo lo utilice como bien considere. Y entonces, miren, gracias Verónica, pero mira, hay una, hay una, y activa, no, hay una situación que siempre nos han metido y es que autorización es sinónimo de cobro. Claramente, el que invierte, en esos días estaba leyendo algún texto para venir acá y alguna empresa editorial se presentaba como una inversora de capital de riesgo en los autores porque precisamente invierten ante el desconocimiento de si la obra va o no va a ser aceptada, va o no va a ser distribuida, va o no va a llegar a diferentes mercados. Uno puede o no puede estar de acuerdo con esto, pero lo que voy es autorización es autorización. El español es muy claro, acá todos hablamos autorizar es autorizar. Lo que pasa es que algunas autorizaciones no van gratis, bueno, pero eso es otra discusión. Y cuando empiezo a autorizar Verónica nos dijo no, yo los autorizo, pero cuidado, les voy a poner una condición, siempre que utilicen mi obra me van a citar, pero si lo que hicimos fue coger en un grupo de investigación y tomar tu obra y publicar diferentes artículos, ¿para qué te voy a citar si ya no es tu obra? Y pero es que suena raro porque usted no originó esto y entonces nos empezamos a meter en caminos éticos, Pero más que legales. Todo esto para decir que las diferentes necesidades que la propiedad intelectual y que los derechos de autor intentan resolver intentan precisamente generar esa comunión entre los creadores a su vez y o titulares o dueños perdónenme lo coloquial que pueda ser y los usuarios los usuarios del sistema los los lectores las bibliotecas y los diferentes bien les voy a poner antes de empezar a darle el ladrillo legal bueno ahogado que no es ladrillo legal como que raro ¿cierto? pero antes de no sé si ustedes conocen una plataforma que se llama Sci-Hub ¿si? hola ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? un amigo te contó que es Sci-Hub ¿quién conoce esta plataforma? atrás varios hola ¿cómo estás? ¿qué es Sci-Hub? ¿sabes qué es Sci-Hub? ¿sabes qué es esta plataforma? es un buscador como Google para investigación científica ¿y qué más? que piratea que piratea miren esta plataforma que aparte perdón es muy diciente que lo primero que aparezca es un cuervo negro pues ahí yo no tengo nada contra las aves ¿no? ojo pero pues un cuervo negro con una llave algo pasa allí algo me indica y Sci-Hub es quizás el mayor reto legal que en los últimos años se ha presentado en materia de derechos de autor y propiedad intelectual para el sector editorial bueno se nos fueron los editores o todavía hay algún editor acá bueno se nos fueron esta plataforma fue demandada por varias de las principales editoriales a nivel mundial ¿no? ¿saben cómo funciona esto? básicamente en Sci-Hub buscas un artículo que normalmente si llegas allí es porque no se encuentra disponible en o de otra manera ¿sí? como Verónica dice yo puse mis condiciones y es que me citen muchas de las condiciones que las bases de datos tienen para que las personas accedan a los textos y a las obras de ellas es simplemente que llenen un formato pero resulta que hay gente que dice uy pero hasta el formato que pereza entonces búscate un link profundo que te lleve directamente a la obra sin necesidad de llenar las bases de datos pero si no te estoy cobrando solo te estoy pidiendo que me digas quién eres y qué vas a hacer con esto pero ni así entonces ¿qué hace Sci-Hub? incluso en estas o en las pagas lo que hace es que busca el artículo y te da un acceso libre si no lo tienen ellos utiliza las claves de acceso privadas que algunos donantes anónimos les dan y lo devuelven a través de algún link profundo ¿qué es lo que está haciendo allí la plataforma? pues básicamente saltándose las condiciones que autores como Verónica pusieron para la utilización de sus textos hoy o hasta hace algún tiempo Sci-Hub albergaba más de 68 millones de artículos académicos fue creado en el 2011 por esta médica por esta estudiante en Kazajistán y su objetivo en términos de ella era eliminar el monopolio miren esa es la primera palabra es el coco del conocimiento no es que el conocimiento es un monopolio de las grandes editoriales en consecuencia tenemos que tumbar el sistema bueno ustedes son bibliotecarios y viven de esto parte de las herramientas que ustedes desarrollan es poder acceder a más títulos acceder a más títulos pero como accedo a títulos si no tengo los acuerdos no Silvio no hables barbaridades porque es que Random House cobra Pricewaterhouse cobra y así todas las editoriales grandes cobran y las grandes bases de datos específicas pues tienen un valor y la universidad pues no tiene para pagar eso entonces tenemos que garantizar el acceso esta fue una situación que generó una demanda de más de 15 millones de dólares de esta editorial a Sci-Hub que todavía se encuentra vigente como un fantasma where is Sci-Hub porque es un fantasma porque precisamente están buscando todos los días como cortar esa actitud que de entrada termina siendo no solo grosera sino abusiva con los autores estoy muy seguro estoy muy seguro que muchos de los grandes autores que han pasado y que han creado están dando licencias gratuitas y autorizaciones gratuitas a muchas entidades públicas y o privadas a nivel mundial pero no es lo mismo cuando el creador levanta la mano y dice ok yo no voy a cobrar a que otra persona que ni siquiera conozco porque estoy seguro que muchos de los artículos o de los autores de esos artículos no conocían a la creadora de esto ahora se los va a poner un poco más local algún estudiante en Colombia algún estudiante de maestría miren ustedes como empezamos a tocar diferentes sectores algún estudiante de maestría en Colombia una vez ha estado investigando sobre algo relacionado con la tierra y en el ejercicio precisamente de abarcar la mayor literatura posible encuentra un artículo de un autor de otra universidad colombiana que no había sido publicado todavía estaba próximo a publicarse en la revista de su universidad dice Eureka esto es lo que yo necesitaba y me he demorado impresionante buscándolo no puede ser que esto esté perdido para toda la comunidad científica y académica punto lo voy a publicar y lo publica en una plataforma que no sé si ustedes conocen que se llama script ¿cuáles son las características de script? por acá me dijeron que sí tienes que estar registrado lectura en línea ¿qué más? para que tú puedas acceder a qué y entre tanto y tanto hay algunos que pagan la suscripción hay algunos que está entonces script termina lucrándose de alguna manera de todos los contenidos que cargan a la página pues este estudiante de maestría cargó este artículo de script el autor original se da cuenta y en palabras de él siente casi que ira e intenso dolor contra este estudiante era un joven de unos veintitantos años el autor era un científico reconocido de esta universidad en Colombia y dice pues no es que violaron lo más sagrado que nosotros tenemos y es mi propiedad intelectual yo iba a publicarlo ahora se me ha dañado seguramente alguna cantidad de situaciones propuestas pues este autor lo que hace es que presenta una denuncia y le inicia en un proceso penal por violación a los derechos morales de autor el caso que digamos generó y movió fibras en Colombia generó más divisiones en los bandos y entonces los del conocimiento abierto decían cómo es posible que los monopolios quieran llegar con todo y casi que desaparecer a un estudiante solo porque compartió un artículo es que compartir no es delito y por el otro lado los defensores de los derechos del autor decían bueno capaz que compartir no es delito pero por qué no le pidió autorización no se puede quedar así en primera instancia incluso la fiscalía le leó escrito de acusación en Colombia utilizar una obra sin autorización de el autor puede dar pena privativa de la libertad más alguna sanción económica se eleva en primera instancia lo condenan la fundación Carisma que les contaba se apropia del caso y logra llevar el asunto a una segunda instancia y lo logran absolver pero ojo no por un tema que no fuera una infracción porque tal vez en Colombia tenemos algunos otros problemas y la fiscalía entendió que o el estado entendió a través de sus diferentes instancias judiciales que si bien la propiedad intelectual era importante pues habían otras prioridades para el estado pero nos deja la discusión allí 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 es hasta dónde llega el derecho del usuario a acceder a la información a los libros a las obras protegidas por los derechos de autor y la propiedad intelectual y hasta dónde llega la capacidad de el titular de controlar su libro pues hoy efectivamente esa es la disyuntiva que estamos discutiendo que estamos presentando lo siguiente después de esto es para qué para qué hablamos de propiedad intelectual para qué necesitamos los derechos de autor no nos vamos a poner a hablar de otras figuras de la propiedad industrial que no nos interesan hoy como las patentes o las marcas o algunas otras figuras no centrémonos en los derechos de autor para qué me sirve por qué necesito los derechos de autor y es quizás este el principio fundamental de la propiedad intelectual el fomento a la creatividad y el avance a la ciencia porque es precisamente y está comprobado que sólo cuando el autor se siente en un ambiente propicio para controlar su creación es cuando genera y produce un mayor número de conocimientos bien si se fomenta no estaría filosóficamente correcto hablar de monopolio sino de control porque es que yo controlo qué pasa si yo te digo Verónica tú qué carro tienes en México tú qué carro tienes en México bueno tienes bicicleta y bueno me cambio el ejemplo supongamos que Verónica tiene una bicicleta eléctrica en Ciudad de México vale y voy a llegar a la casa de Verónica y le digo Verónica muchas gracias yo acabo de llegar tu bicicleta está genial me la voy a llevar hasta luego cómo te sientes pero y por qué si yo la necesito yo voy a estar en México solo 15 días yo la necesito cuál es el problema y por qué si ella no la está utilizando en estos días va a estar en Argentina incluso pero miren miren lo que pasó la primera reacción fue uy pero por qué es que es mía pida mi autorización no no yo me la llevo es más como sabía que ella iba a estar allá de acá yo fui se la saqué y la empecé a utilizar y la llaman desde la casa oíste ese amigo tuyo colombiano vino y se llevó esta vaina yo no sé como dice Adrián esos amigos yo no sé y lo siguiente es la llamada de Verónica bueno somos amigos pero tampoco ¿no? respetá respetá porque es que yo tengo derecho sobre esto cuál es la diferencia entonces si yo voy y tomo tu libro tu obra y me la llevo y digo no pero tranquila no pasa nada porque es que este la necesita acceder pues pide mi autorización no pero para qué si tú igual vas a estar no hay necesidad o qué pasaría si yo en desarrollo de este ejercicio académico acá termino imprimiendo unas conferencias con todos los papers que ustedes han publicado acerca de bibliotecas en Argentina y no les pido autorización se van a sentir indignados porque precisamente el sistema de derechos de autor se basa oh estoy hablando del sistema de nuestros países latinos se basa en el reconocimiento de las personas el origen de esto no es un negocio entre compañías el origen de esto viene incluso de un acto revolucionario incluso de la revolución francesa cuando efectivamente empezamos a reconocer a la persona como sujeto de derechos bien por eso la propiedad intelectual se necesita para fomentar para controlar para acceder a espacios diferentes una vez está protegido y es que no es lo mismo venirme tranquilo para Argentina cuando yo sé que mi casa está con llave y que nadie se me va a meter a mi casa a venirme pensando que la puerta quedó ajustada porque tenía la llave de seguridad rota es que se abría se ventiaba mucho lo mismo pasa que pasa si a ustedes los contratan precisamente como investigadores para producir conocimiento y en ese ejercicio no tienen la capacidad de controlar quien tiene acceso y como tiene acceso porque es que el primer la primera gran discusión es bueno accedamos perfecto pero que pasa si no sé si ustedes hay un ejemplo típico en Colombia no sé si acá acá si escuchan reggaetón no si claro y entonces en alguna ah bueno y en alguna discusión entre músicos clásicos decían bueno y que pasa si te tomamos tu obra y te la convertimos en un reggaetón en un reggaetón cantado por J Balvin o por Maluma o por el que sea claramente este autor decía pero por favor están desintegrando mi obra están cambiando todo el sentido creativo que yo le di a ese ejercicio pues bueno hagan ese mismo ejercicio en la realidad del libro y que pasa si el libro sobre la realidad vinícola de Mendoza yo lo vuelvo sobre las plagas vinícolas en Colombia a partir de las plagas de Mendoza me cambia completamente el sentido de la obra y me cambia completamente lo que el autor si el autor se siente protegido y siente que tiene las herramientas para controlar ese tipo y por lo menos perseguir y llamarlo y pedirle cuentas hey usted que está haciendo pues va a poder efectivamente acceder a mercados diferentes y proteger la creación ante terceros ya dijimos como pues bueno a través de las diferentes figuras pero entonces hablemos de que protege cuando hablamos de derechos de autor que cinco minutos uy bueno entonces vamos a avanzar a lo que podamos que protege los derechos de autor tiene un objeto de protección claro que son las creaciones del ingenio humano de carácter artístico literario con un contenido original que es lo principal la originalidad es lo que hace que haya una obra y en consecuencia hace que sobre esa obra se generen unos derechos unos de carácter moral otros de carácter patrimonial y sobre esos de carácter patrimonial sobre los cuales se pregona la dificultad o no de acceso ¿por qué? porque cuando hablamos de reproducción hablamos de hacer copias hablamos de las fotocopiadoras que tenemos en las universidades hablamos de el libro electrónico y la posibilidad de cargar o descargar una obra cuando hablamos de reproducción hablamos de la transcripción es decir cuando hablamos de reproducción hablamos de la posibilidad de tener nuevas versiones de ese libro incluso cuando ustedes firman contratos de edición es muy claro lo que ustedes están autorizando ustedes están autorizando la emisión o la reproducción de un número determinado de ejemplares tal cual como lo dice la ley y si no la ley lo asume si usted no define cuántos ejemplares se entenderán que son tantos y por tanto tiempo y en tal formato y si nos metemos a las editoriales y al negocio de las editoriales metemos que el formato ya no es sólo el formato analógico sino el formato digital llevándolo a que los contratos incluyen formalmente el libro bien la transformación como la posibilidad de mutar el libro original en otra cosa así como nació Harry Potter a partir del libro original pero así también como por ejemplo en algún momento iba caminando y sobre el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez en algún momento me entregan una obra que se llamaba El incesto en Cien Años de Soledad y era una obra a partir de la cual el autor estaba detallando las relaciones incestuosas y todo el proceso que se generaba en la obra de Gabriel García Márquez mutó se generó una obra derivada y se transformó en otra la comunicación pública como la posibilidad de acceder la obra a un público determinado o indeterminado y la distribución como la cadena de distribución que ya conocemos del libro a partir del año 96 y por los tratados de internet OMPI es la organización mundial de la propiedad intelectual donde se reúnen todos los países y dicen estas son las principales problemáticas en materia de propiedad intelectual y en el año 96 dijimos tenemos un problema con internet porque si el control en la era análoga era bueno en la era digital está durísimo entonces se creó un nuevo derecho y es el derecho de puesta a disposición y es la facultad del autor de bloquear o controlar mejor cuando una persona toma su obra y la sube a la web y la pone a disposición de un público indeterminado bien como no tenemos tiempo vamos a continuar culpa de Adrián en todo caso bien echemosle la culpa ya sabemos que es la obra y sobre esa obra es que aterrizamos todos los derechos los derechos desde la perspectiva del autor claramente entonces esos derechos patrimoniales tienen un fin en el tiempo en Argentina son 70 años después de la muerte del autor en Colombia son 80 años después de la muerte en México son 100 años y así tenemos diferentes legislaciones donde la protección mínima será de 50 años pero finalizado eso la obra entra en el dominio público en cuanto a la facultad de reproducirla comunicarla distribuirla transformarla ponerla a disposición etcétera 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 bien control pero y qué pasa con los usuarios qué pasa cuando yo necesito acceder a una obra como nosotros como las bibliotecas pero resulta que el sistema de derechos de autor a nivel internacional fue pensado como una balanza como un sistema de pesos y contrapesos el peso que se le da en favor de los autores y titulares y el contrapeso que se le da para la para que ciertos usuarios con determinadas características puedan acceder a la obra sin necesidad de pedir autorización ese contrapeso es lo que llamamos el sistema de limitaciones y excepciones a los derechos de autor y a los derechos conexos básicamente todos nuestros países el sistema internacional de derechos de autor está basado en ese sistema de contrapesos y hay dos sistemas jurídicos que difieren un poco pero que buscan precisamente dar la posibilidad de acceso a terceras personas a las obras protegidas por los derechos de autor sin necesidad de pedirle autorización al titular o al autor de los derechos ese sistema de pesos y contrapesos busca armonizar crear un equilibrio y dejar esas situaciones para desarrollar y entonces todos nuestros países cuando me refiero a todos nuestros países estoy hablando de México a Argentina pasando por la mayoría de países europeos a excepción de los que vienen de un origen jurídico relacionado con Inglaterra y el sistema jurídico inglés que es el common law entonces estos son Inglaterra Estados Unidos Canadá la India Australia Nueva Zelanda y algunas otras islas como las del Caribe etc ¿cuál es la diferencia? que nosotros tenemos un sistema de limitaciones y excepciones cerradas números clausus expreso ¿si? el sistema norteamericano y de Estados Unidos ¿cómo voy? ¿tres minutos? ¿cuatro? ¿tres? ¿dos? ¿uno? bueno básicamente maneja otra figura que se llama el uso justo y es a través del cual las diferentes utilizaciones podrán revisarse y podrán analizarse a partir del impacto que le genera al autor o al titular en el caso de nosotros básicamente lo que tenemos es unas excepciones que deben darse en determinados casos esos usos no deberán afectar el normal desarrollo de la obra o la normal explotación de la obra y no deberán causar un perjuicio injustificado bien los tipos de limitaciones y excepciones que existen normalmente para las bibliotecas están asociadas a la investigación y el estudio personal a la preservación y a la sustitución de materiales al suministro de documentos y al préstamo público interbibliotecario y allí espero que todos hayan dicho ¿cómo así? es que para el préstamo necesitaba una autorización pues es que resulta que el préstamo es disponer de la obra para un fin diferente al que normalmente se adquirió estuve revisando otra vez la legislación argentina y entiendo que es muy corta en materia de limitaciones y excepciones pero la buena noticia es que este tema es tan importante que el comité de desarrollo de la organización mundial de la propiedad intelectual viene discutiendo desde hace un tiempo muy importante estrategias para armonizar las limitaciones y excepciones que en materia de bibliotecas y archivos se requieren precisamente para lograr un óptimo uso del sistema tanto en favor de titulares como de usuarios bien en Colombia tuvimos algunas limitaciones de hace algún tiempo esto es del año 93 y es la facultad de las bibliotecas para reproducir un ejemplar que se encuentre en la colección permanente de la biblioteca con fin específico de preservar y o sustituir la colección permanente después teníamos otra que es la posibilidad de las bibliotecas públicas en este caso públicas de realizar una copia de las obras protegidas y depositadas en sus colecciones siempre que éstas se encuentren agotadas en el mercado nacional bien que podrán también ser reproducidas para efectos de conservación porque pasa mucho que tenemos obras que todavía están vigentes que todavía están protegidas que tienen tiempo de protección pero que no se encuentran disponibles y estamos perdiendo el ejemplar único ¿cierto? después en el año pasado en alguna discusión que teníamos en el congreso colombiano donde estuvimos defendiendo la reforma a la ley de derechos de autor se introdujeron algunas nuevas limitaciones los DRM son los derechos de seguimiento digital que se le ponen por ejemplo al libro electrónico es decir como en el libro analógico teníamos la posibilidad de controlarlo a través de un ISBN los DRM o los derechos de gestión electrónica básicamente me permiten hacerle un seguimiento y la nueva limitación un seguimiento que al uso al acceso cuántas veces dónde cuándo en qué cantidad por qué tiempo una de las limitaciones que se incluyó en esta nueva ley en Colombia fue la facultad de acceder de volarse esa limitación de acceder por parte de las bibliotecas pero sólo con un fin y es tomar la decisión si compro o no compro esa colección que sería imposible si no elimino esa limitación después incluimos formalmente la limitación al préstamo público porque no existía formalmente e incluso muchos autores normalmente los autores no tienen ningún tipo de reserva de dar su obra a las bibliotecas públicas y que las puedan prestar precisamente para que se cumpla con su función pero algunas editoriales pueden entrar en algún tipo de conflicto si el uso por ejemplo se generaliza etcétera 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 en Colombia lo que hicimos fue superar esa discusión incluyendo una limitación y excepción de manera clara en la ley donde se dice que el préstamo público pero sin ánimo de lucro por la biblioteca podrá realizarse sin que constituya una infracción siempre que esas obras que se presten figuren de manera permanente en su colección ya estoy corriendo Adrián ya voy vale y la última fue la puesta a disposición por parte de bibliotecas o centros de documentación a través de ella esto es las versiones digitales de las obras que ellos tienen allí que las puedan cargar en una base de datos digital para ponerla a disposición de los usuarios de la misma biblioteca es algo así como el préstamo de la obra analógica ahora prestarla de manera digital obviamente las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor en el sector editorial son muy cuidadosas que hayan medidas digitales de protección donde efectivamente se pueda controlar el acceso el qué, el cómo el cuándo el dónde la qué horas que no efectivamente yo me lo pueda llevar y compartirlo en mi comunidad académica que tiene 100 millones de personas por ejemplo bien esas son limitaciones que se presentan asociadas a el derecho del autor a controlar su obra en esos casos no necesita de ninguna autorización hay unas situaciones especiales y qué pasa si la obra está agotada qué pasa si no encuentro el autor la obra huérfana yo sé quién es el autor pero no sé quién es el titular y cómo voy a discutir pues esas son las situaciones efectivamente que se están discutiendo en foros internacionales donde nos permiten entre otras actualizar y generar normas tipo para que las legislaciones nacionales empiecen a ingresar en sus legislaciones precisamente ante o en sus cuerpos normativos ante las discusiones que se presentan en las bibliotecas solo quiero aterrizar un un asunto más esto ya lo dijimos 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 bueno ahí cambió las medidas tecnológicas de protección que les hablé atrás el libro electrónico vive gracias a esto hoy estamos hablando del libro electrónico existen empresas que están invirtiendo en el libro electrónico por esto porque efectivamente existen formas técnicas que me permiten garantizar el control para qué me sirven estas medidas tecnológicas de protección o cómo funcionan vamos a ver si acercándonos pues son las que establecen quién cómo cuándo y a qué horas se puede acceder a una obra el proveedor de la obra es el que pone las condiciones normalmente es un sello electrónico que me permite a mí cuando yo no sé si aquí en Argentina pasa pero cuando me llegan los extractos bancarios a mi correo electrónico para poder abrirlo tengo que poner una contraseña esa contraseña es una medida tecnológica de protección evadir esa medida tecnológica de protección en Colombia es un delito genera responsabilidades ¿por qué? porque son las condiciones así como Verónica nos puso la condición al comienzo de nombrarla como autora esa medida tecnológica de protección es la que el titular o el autor está poniendo para que todos podamos acceder y si no la respetamos pues efectivamente estaremos contraviniendo las condiciones que nos están poniendo ¿vale? reducen la posibilidad de copias ilegales y facilitan disponer en tiempo real ¿por qué? porque estas medidas tecnológicas van de manera directa enviando información a quienes gestionan los derechos de bueno para terminar así en general estoy como flash bueno ya está las sociedades de gestión colectiva de derechos editoriales en colombia es el centro colombiano de derechos reprográficos empiezan a especializar las licencias que dan precisamente para no tener inconvenientes podría quedarme aquí exponiéndoles casos hay una demanda que en algún momento presentó la sociedad colombiana de gestión contra una universidad muy importante en colombia porque ella se negó a adquirir una licencia para publicar todas sus obras análogas digitalizarlas y ponerlas en toda su base de datos de la universidad que no sólo estaba compartida con los estudiantes de la universidad sino que permitían en virtud de algunos convenios entre universidades que estudiantes de otras universidades accedieran a esas bases de datos lo que genera que pues que el control que los titulares de los derechos tenían de esas obras pues efectivamente no se materializaron bien qué tipos de licencias para bibliotecas para bibliotecas y centros de capacitación para otros como el sector público hotelero publicidad establecimientos educativos y licencias globales etcétera 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 bien Adrián se nos acabó el tiempo mil disculpas no pero además dejarle dejarle el gusto a poco para que hagan la diplomatura hola vamos a ver si el si el año que viene lo podemos poner a distancia de diplomatura así que bueno vamos allá está el coordinador de la diplomatura veremos a ver el año que viene quién te dice que tenés unos 30 bibliotecarios así haciendo de diplomatura y ahí está bueno porque nos vamos a matar bueno un aplauso de nuevo a Silvio muchas gracias como sabemos tu gusto según allá te traemos un regalo por los un regalo de los 80 años de la universidad una pregunta una pregunta allá ahí van las chicas bien muchas gracias ahí va ahí va vamos vamos mientras hacemos un sorteo un viaje más a San Juan no apá se asustan vamos dale hola buenos días Claudio Chavarría de Conicet bien mira nuestra pregunta es lo siguiente en el caso de artículos científicos publicados en un editorial que ya ha desaparecido reconocemos que los derechos no tiene el autor pero a la hora de subir este artículo a un repositorio tenemos duda si ese editorial que ya no existe o sea cómo manejar los derechos de autor en ese caso con la editorial porque tenemos que el autor le cedió a la editorial los derechos pero la editorial ya no existe gracias gracias Claudio los abogados en materia de derechos de autor cuando hablamos de disposición de derechos utilizamos palabras bonitas siempre entonces utilizamos la palabra la cadena de transferencias es la que nos permite a nosotros identificar quién es el que tiene el derecho sobre una obra determinada el ejercicio que hacen por ejemplo las oficinas nacionales competentes cuando entregan es determinar bueno universidad estoy llevando la obra a depositar porque la publicó la editorial de la universidad bueno y cómo sé que la universidad ya que la universidad no crea tiene los derechos pues determino esa cadena de transferencias si no se puede determinar normalmente ese tipo de obras son las que no alcanzamos a desarrollar que se denominan obras huérfanas y es yo sé quién es el autor pero no sé uno si el autor está vivo dos no sé si estando vivo quién es el que tiene entonces qué tengo que hacer llamar al autor oíste y vos tenés los derechos de esta obra no porque la firmé con tal editorial bueno y la editorial murió y qué pasó con los activos y con los derechos que esta editorial tenían no simplemente quedó allí entonces allí tienes que hacer una evaluación del riesgo cuando tú subes una obra un artículo científico es una obra protegida por los derechos de autor cuando la subes y no sabes quién tiene los derechos tienes que evaluar el riesgo que en algún momento pueden llegar a ahora las limitaciones y excepciones precisamente están para ese tipo de situaciones entonces a mí me pueden demandar o iniciar una acción judicial por utilizar una obra sin autorización en Colombia decimos todo el mundo puede demandar ahora el daño real causado por la utilización de esa obra es otra cosa y miraremos en consecuencia cuál fue el daño que se le causó te estoy diciendo muchas cosas para decirte lo siguiente nomás y es debes tener en cuenta esa cadena de transferencias para determinar debes hacer una búsqueda exhaustiva de quién es el titular de esos derechos si es el originario o si es el derivado si es la editorial y si no pasa nada que te certifique el autor que entonces en consecuencia volvió es más si tú lees los contratos de edición por ejemplo hay una palabrita que utilizan mucho yo cedo temporalmente por esta edición puede ser que la edición que tú quieras utilizar sea la edición 1 pero el autor pueda tener una edición 2 o una edición 3 que no sea propiedad de esa editorial bien nos podríamos quedar pero el libro tiene un modelo anómalo que es que tú compartes con el autor un derecho compartido de riesgo o sea en lo que vendes tú recibes ahí el tema de derechos de explotación está por encima en el caso de un artículo de revista esto no se produce cuando se creen las primeras revistas lo que ocurre es que el autor es que el autor cede esos derechos pero sin un derecho a explotación y la clave en el acceso abierto está precisamente en el derecho de difusión pública a la obra revisando yo tengo una investigación la mayoría de cómo tienen protegidas las obras las revistas en ningún caso te retienen o en muy pocos casos el derecho a publicación salvo que te lo pongan específico y si te lo ponen específico como autor me refiero al autoarchivo si te lo pusieran específico tendrías que tener firmado claro es una situación que es constante con nuestros docentes investigadores que son docentes de la universidad y quieren publicar en una revista científica de cualquier país y lo primero que le pedimos a los docentes es usted sabe cuáles son las condiciones de esa publicación porque efectivamente ¿cómo es su nombre? perdón lo que Julio nos está aterrizando es bueno pues dependerá de los términos y condiciones de publicación de cada plataforma o de cada journal o de cada revista o de cada plataforma en donde se encuentre hay algunas que son muy claras donde dicen yo te publico pero tú no puedes volver a utilizar la obra hay otras que dicen no ya está yo te lo publico pero tú me autorizas a seguirlo publicando cuantas veces quieras y sin ningún límite pero yo tampoco te limito a ti el derecho aquí la ciencia está en entender que los derechos patrimoniales de las obras son derechos de libre disposición y que cada uso se entiende de manera independiente ¿sí? luego si yo no lo metí en el contrato si yo no lo metí en el contrato pues no cedí los derechos completamente ahora cuando yo decía la palabra cesión que incluso me parece que es antitécnica porque yo no le estoy cediendo los derechos de la obra le estoy autorizando publicarla es diferente pero bueno para gustos los colores decimos en Colombia y para riqueza el español y sobre cada palabra habrá tantas interpretaciones como abogados en este mundo y para gusto el que quiera puede hacer la diplomatura así que bueno un aplauso de nuevo a Silvio muchas gracias gracias aplausos aplausos a Silvio y